Hola a todos, bienvenidos a Cocinar con Mimin 13. Hoy voy a enseñarles una ensalada, se llama ensalada de papa, con ingredientes muy sencillos, solo papa, zanahoria y pepino. Primero calentamos una olla de agua y cocer las papas hasta todo cocidos y mientras preparamos las zanahorias, lo picamos super finamente y cocer, yo voy a usar microondas, también puedes usar solo olla. Mientras vamos a cortar los pepinos, también muy fino y agregamos poco sal y comprimimos el jugo. Aquí tuvo un problema técnica, es que olvidé agravar una parte del proceso, es que después de cocer las papas, quitamos las pies, también molimos la papa completamente, mezclamos todos los ingredientes juntos para condimentar solo con mayonesa y sal con pimienta. Y aquí tenemos la ensalada de papa a estilo japonés. Y sobre la cena que tenemos hoy es karage, pollo frito a estilo japonés y si no has visto mis videos que enseñe como preparar este super rico karage, ya es la hora para aprenderlo otra vez. Para servir esta ensalada de papa puedes poner una hoja de lechuga y con la cuchara de helado puedes hacer la ensalada de papa en una forma de bora. Y también preparé otro plato que se llama tamagoyaki, rollo de huevos con sabor un poquito dulce y voy a enseñarles en los próximos videos. También voy a hablar sobre el enchapado de alimentos. El enchapado de alimentos es el proceso de organizar y decorar alimentos para mejorar su presentación. Mejora la presentación de un plato, agrega valor a la experiencias gastronómica y brinda espacio para un mayor margen en su comida. Pues aquí estoy haciendo bolas de arroz cual es musubi. Si pones en un plato sin nada ordenado no van a ser rico ni se antojan mucho. Y voy a enseñarles cómo estoy poniendo esos bolas para que se ve súper rico y ordenado. Aquí tiene dos tipos de musubi. Uno lleva aga, uno lleva nori y otro no lleva aga y vamos a espaciarlos. Para añadir más colores encima de esas bolas de arroz vamos a usar dientes de maíz de color amarillo y ciruelas de color fuchsia. Mientras puedes envolver las bolas de arroz con hojas de shiso cuales de color verde. Y ya tenemos este plato con onigiris llenos, llenos pero con una presentación súper bonita y ordenada. Bueno, el vídeo de hoy ya está aquí. Muchas gracias para ver mi vídeo otra vez y si te gusta por favor compartirlo con tus amigos y suscribir mi canal y nos vemos la próxima vez en Cocinar con Mimi. Adiós, chao. Gracias. Gracias.